Bueno, he querido hacer esta visita a este centro provincial de mando de Salamanca con el fin de trasladar a los medios de comunicación el trabajo que hacen numerosísimas personas, hombres y mujeres con mucha cualificación y que hoy, un 16 de agosto, aquí están en esta unidad siempre en guardia y prevenidos ante cualquier incendio forestal. Esta estructura de los centros de mando es un centro de mando por cada provincia. Hay nueve, en Castellón, nueve centros provinciales de mando. Y luego hay un centro autonómico, a mayores, autonómico, repito, en Valladolid, que coordina los otros nueve centros. Total, diez centros de mando. Esta estructura es muy relevante, es una estructura que ha adquirido además una especial importancia tras los incendios del año 22 y del acuerdo de diálogo social con los sindicatos, comisiones sobre la sujeta y la patronal y la junta de 27 de septiembre del año 2022, dentro de esos acuerdos se ha producido una importante modificación y mejora de esta estructura de los centros de mando. ¿En qué ha consistido? Pues ha consistido en que antes estos centros estaban 24 horas durante la época de riesgo alto, pero no lo estaban fuera de la época de riesgo alto. Ahora estos centros están operativos 24 horas, 365 días al año, de forma permanente, con lo cual ha supuesto la necesidad de hacer muchas mejoras. Primero, personal. Hemos incrementado el personal en 28 operadores nuevos de estos centros de mando, en 40 técnicos también en estos centros de mando y por tanto una importante mejora de personal que se ha hecho efectiva en la RPT, en la relación de puesto de trabajo aprobada el 1 de agosto, que se ha hecho efectiva también junto con otras mejoras en los distintos instrumentos de función pública que se han ido produciendo en estos años. Por lo tanto, ha supuesto una mejora muy relevante, pero no solo de tiempo de funcionamiento y de personal, sino también de otros medios, como son los medios de comunicación, como son los medios técnicos, como son toda la mejora de digitalización que se está realizando en el operativo. Es una parte muy importante de la ejecución de los acuerdos del diálogo social de 27 de septiembre del año, del año 22. Se ha hecho una inversión muy relevante en todo tipo de digitalización y medios electrónicos para tener las mayores capacidades apoyadas en las decisiones por toda esta estructura digital. Hemos visitado, antes de subir al centro, un vehículo que hemos incorporado a cada centro de mando, un vehículo que es un puesto de mando avanzado rápido y ligero, que es un vehículo todoterreno, que cuenta, como habéis podido ver en la visita que hemos hecho previamente, pues con todo. Es un vehículo que cuenta con su propia energía solar, su propia energía a través de generador, tiene su propia estación meteorológica, tiene su propia estación de comunicaciones que puede realizar radioenlaces con otros vehículos, tiene su oficina, impresora, una serie de medios, todo y en un todoterreno, por lo tanto, en un módulo rápido y ágil que permite colocar ante un incendio que necesita tener una unidad de puesto de mando avanzado desplazada de forma rápida en el territorio. Cada una de las provincias tiene estos vehículos que permiten, mientras tanto llega un puesto de mando avanzado grande, un vehículo del 112, realizar ya esas labores tan importantes in situ de coordinación. Forma parte, repito, esto de las inversiones que se han realizado, que estamos hablando, que esta mejora de los centros de mando ha supuesto una inversión relevante de más de 6 millones de euros el ponerlos en este estado. A ello hay que añadir las cámaras de vigilancia. Castilla y León tiene un sistema de cámaras de vigilancia forestal, un sistema que lo tenía Soria primero, después lo tuvo Zamora, luego lo tuvo León, la parte del Vierzo, y ahora hemos incorporado también el sistema de cámaras en Salamanca y también en Ávila. Y próximamente, el año 25 y 26, ampliaremos el sistema de cámaras de León y llegaremos al resto de las provincias. Hemos empezado por las provincias de la parte oeste, que son las que más riesgo de incendios tienen y las que, desde el punto de vista histórico, sufren los mayores y el mayor número de incendios forestales en Castilla. Este sistema es un sistema absolutamente útil, controlado desde aquí. Ahí están todas las cámaras a través de nuestro técnico ingeniero que controla esas cámaras y que permiten a través de unas cámaras de alta resolución, unas cámaras con zoom, unas cámaras 360 grados, controlar la masa forestal a la que alcanza su radio, la más importante de cada provincia según vamos instalando. Lo que hacemos con ello, que es, primero, los fuegos se detectan más o menos la mitad por llamadas al 1 o 1 o 2. Hay una extraordinaria colaboración ciudadana que hace que una columna de humo en el medio natural, enseguida, ocasiona llamadas de los ciudadanos. Se detectan un 36% más o menos por parte de las torres de vigilancia, de nuestro personal público, de vigilantes de torres que hay en número de 176 repartidas en el territorio. Y después el resto de detecciones del incendio tiene otros motivos, como puede ser el propio personal público de tierra, los agentes medioambientales, teladores de medio ambiente, etcétera, etcétera. Lo que permite este sistema de cámaras es que ante esa llamada se hace una identificación visual de esa columna de humo y un geoposicionamiento de ese lugar, lo que hace que no tenga que ir un agente medioambiental al lugar innecesariamente para determinar la localización exacta. Se produce una localización geoposicionada a través de este sistema y, además, a través de él, se hace un seguimiento de la evolución de ese foco y, por lo tanto, ayuda a la distribución, a la identificación de la naturaleza, del posible foco, del lugar donde se encuentra y de sus dificultades y ya se establece, ya se empieza a trabajar de forma inmediata a diseñar a través de este centro provincial de mando el operativo que es necesario para acometer cuanto antes el incendio. Por lo tanto, es un sistema inteligente que, además, no utiliza la comunicación a través de la telefonía, la red de telefonía móvil, porque tienen distintas coberturas en la exploración natural. Tiene su propio sistema de comunicación de radioenlaces que desemboca en un sistema de fibra óptica propio de la Junta de Castellón, que es el sistema Red Skyler, un sistema que une todos los centros de investigación y que desembocan en el supercomputador que hay en León, en Skyler, y de ahí va la información a los centros de mando provinciales y al autonómico. Por lo tanto, es un sistema autónomo que no depende, por lo tanto, de las comunicaciones de telefonía móvil y que es, por lo tanto, autogestionado, todo ello de forma inteligente. Por lo tanto, consideramos que es un avance muy relevante, que no tiene muchos otros territorios y que ha supuesto también una inversión importante, porque toda esta red de caras, las modificaciones que hemos hecho han sido más de 2,5 millones de euros de inversión. Repito, inversión, porque supone facilitar, adelantar la respuesta, identificar perfectamente la columna de humo y que aquí el personal especializado que está en este centro pueda ya montar el operativo necesario para acudir cuanto antes. El resultado de esto es la eficacia de la actuación del operativo, una eficacia que se mide fácilmente, por ejemplo, los datos de este año. Este año llevamos 550 incendios a la actualidad, de los cuales 426 han quedado en conatos, es decir, incendios que no han superado una hectárea. ¿Por qué? Porque se han identificado muy rápido y se ha actuado muy rápido en su extinción. En consecuencia, el sistema funciona de forma óptima. Un 77% de conatos es una cifra muy relevante que mide la eficacia de un operativo. Llevamos un año, porque me preguntaríais y ya me adelanto, de un daño forestal muy limitado. En definitiva, estamos hablando de unas 1.600 hectáreas forestales afectadas durante todo el año, de las cuales solo 130 son arboladas. Estamos hablando, por tanto, de una disminución muy relevante de la media de los 10 años. Siempre comparamos con la media de los 10 años anteriores. En arbolado estamos en un 98% menos de daño de arbolado. Y en forestal en general, que conlleva el arbolado, el matorral, el monte bajo, estamos hablando de un 89% menos que la media de los 10 años. Pero, pero, siempre digo lo mismo, sin triunfalismos. Estamos a 16 de agosto, nos queda mucho verano por delante. La vegetación se va agostando cada vez más, porque todos los riesgos existen y cada vez se incrementan. Y si a ese riesgo se unen unas altas temperaturas, vientos y tormentas eléctricas secas, y sobre todo de noche, podemos estar ante problemas. Por lo tanto, se mantiene este operativo, 24 horas, perfectamente armado para poder acometerlo. Y sin más, termino agradeciendo a todas las personas que están aquí, quien maneja las emisoras, quien maneja técnicamente las pantallas, todas las personas que están aquí, no solo aquí, sino a la sección de incendios que está al lado. Es decir, esto es una sección de CPM, está unida a la sección de incendios de la Jefatura de Servicio de Medio Ambiente, una sección específica que también forma parte de las nuevas creaciones que hemos hecho a partir del año 22, de una nueva estructura de secciones específicas de incendios, darán una adecuada respuesta a los incendios, y siempre con esa responsabilidad que siempre pido a la ciudadanía en el uso del territorio. Es decir, que todo el mundo disfrute de nuestros espacios naturales inigualables, de nuestros montes, que vengan los visitantes a consumir, a dormir, los albergues, a visitar nuestro patrimonio histórico, cultural, maravilloso, pero que lo hagan con una responsabilidad que yo creo es de sentido común, y en general, la absolutamente inmensa mayoría de las personas, pues así lo hacen. Es decir, por último, que este sistema de cámaras tiene muchas utilidades, y una de ellas también es la disuasión, porque en definitiva tiene que saber que hay unas cámaras que no vigilan a las personas, vigilan a las masas forestales, pero en un momento dado, si existe alguna acción intencional o negligente, puede quedar reflejado y puede quedar a disposición de la autoridad judicial para la investigación correspondiente. Gracias.